Hola, buenos días. Hemos estado reuniéndonos desde hace tiempo, en las noches, compartiendo distintos temas de interés. Y, bueno, a la vez están pasando temas de interés aquí, a este nivel cotidiano. Ayer pasaron algunas cosas no muy gratas, muy desagradables. Ustedes conocen a Tomás Cox, el que me entrevistó, este escocés, chileno, que tiene este programa hace más de 20 años. Bueno, él tiene a su madre de 93 años. Y siempre habla de ella, la va a ver, qué sé yo, y, en fin. Una mujer fuerte, de hecho autovalente. La madre de Tomás Cox, con sus 93 años, va a comprar solita, qué sé yo. La gente la conoce, la saluda, la respeta. Pero ayer fue violentada por esta gente. Esta gente que pulula en las calles, que mete bulla, que es agresiva, que roba, que mata. Y, bueno, la violentaron y le quitaron sus cosas y su teléfono. Imagínense ese nivel de violencia. Y yo sé lo que se siente eso. Una vez viví algo parecido con mi madre y mi reacción fue ir a ayudar a que estos dos hombres que la violentaron se fueran rápidamente de este mundo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Creo que, esto no es para todos, pero creo que para los que puedan y entiendan, tenemos que defendernos. Hasta las hormigas se defienden cuando las atacan. Pero tenemos que defendernos con inteligencia. Porque los que controlan el gobierno, mi gobierno en este país, están a favor de los delincuentes. Ellos siguen a un intelectual que se llama Gramsci, que es el que sigue de Marx, que él no solamente apoya a los delincuentes, sino que dice que los necesitan para hacer la revolución. Necesitan a los delincuentes libres. Por eso el presidente indultó delincuentes de la cárcel. Por eso se promueve la delincuencia. Por eso del principal puerto del mundo, que es el puerto de San Antonio, se exporta droga. Aquí estamos llenos de delincuentes. Por eso se habla de los entierros, los funerales de alto riesgo, que son funerales de narcotraficantes. Y uno dice, ¿por qué estamos haciendo esto? Y cerrándole las calles para que pasen sus cepelios, con sus ataúdes. Porque estamos en una guerra, pero en una guerra de verdad. Y en una guerra, a diferencia de tiempos de paz, uno debe defenderse. Uno debe defenderse. Pero tenemos que ser astutos, tenemos que ser inteligentes. Esto no es para todos. En otros países donde esto ya sucedió, salieron, por ejemplo, de las escuelas de artes marciales, jóvenes, a veces de a dos, de a tres, a recorrer las calles, y de repente vieron un delincuente y lo reducían. Ustedes saquen sus propias conclusiones. O sea, la gente que esté preparada para ello, que empiece a moverse, Entonces, eso, empecemos a hacer cosas que sean inteligentes. Insisto, hasta las hormigas se defienden cuando las atacan. Toda la naturaleza se defiende cuando las atacan. Entonces vamos a empezar a defendernos. ¿Por qué? Porque el mal avanza cuando los buenos no hacemos nada. Entonces vamos a defendernos, pero con astucia. No tiene para qué mostrarse, ni subir las fotos a las redes sociales. No, eso sería una imbecilidad. Pero si tiene la posibilidad de hacer que el número de delincuentes vaya disminuyendo, se vayan mermando de la forma que sea, debe hacerlo. Si está preparado para ello. Si lo puede hacer en forma inteligente, en forma anónima, si quiere. Porque esto ya no da más. De verdad que ya no da para más y viene para peor. Anoche, violentaron ayer, en la tarde, a la madre de Tomás Cox con sus 93 años. ¿Qué va a hacer usted? ¿Le va a rezar a San Guchito? ¿A Santa Gemita? ¿Va a pedir a los carabineros que hagan algo? ¿A la policía? ¿A los políticos? ¿Va a ir a protestar? No funciona así. Los delincuentes son cobardes. ¿De verdad que son cobardes? Si nos ponemos firmes, ellos no son nada. Es un porcentaje ínfimo. Pero si empezamos a despertar a los hombres fuertes de nuestra población, de nuestro país, estoy seguro que se van a disminuir. Esto ya pasó en Brasil. Gente de las escuelas de artes marciales, exfuncionarios de la policía, a decir, ya se acabó. No más, se acabó. Han aparecido personas descuartizadas. Nunca había aparecido esa historia de Chile. Que la cabeza por aquí, los brazos por allá. Eso está pasando en mi país. Empecemos primero con este tipo de delincuentes y después sigamos con los otros. ¿Qué les parece? Pero así funciona la realidad, no de otra forma. Insisto, ellos tienen un líder que se llama Gramsci, que es el que sigue de Marx, que dice que necesitan caos y delincuentes, por eso los indultan. ¿Sabía que usted después de la locura del 18 de octubre, este golpe fallido hacia el gobierno de esa época, han indultado, les dan dinero a delincuentes de por vida, para siempre? Siempre, ¿sabía usted eso? Que les dan una pensión, una pensión de gracia. ¿Qué cree que hacen los delincuentes con esa pensión? Por supuesto que colaboran con el gobierno. Están produciendo caos y desestabilización. Primero, primero entonces, los delincuentes. Ya depende de nosotros, eso. Ya depende de nosotros. Y entre nosotros, las personas primero, las que están más preparadas, la gente que está en colegios premilitares, las personas de las escuelas de artes marciales, funcionarios activos o no de la policía, carabineros, militares, armadas, lo que sea. Y ciudadanos, como usted, como yo, que tengan que enfrentar. Pero si no hacemos nada, esto va a continuar y continuar y continuar. Y lo usa la política para que haya un desorden, y las personas están tan metidas en sus propios mundos, detrás de sus rejas, para que no les interese lo que pasa afuera. Hay toda una ingeniería social, una ingeniería basada en la psicología de masa, para mermarnos, para dividirnos, para asustarnos. Lo que pasó anoche con la madre de Tomás Cox, que con sus 93 años, ella iba al supermercado a comprar. Eso no es algo aislado. Esto está pasando en todo el país. La gente ya no se atreve a salir en la noche. Propongo decir basta. Y que las personas que están primero entrenadas para ello, que empiecen a hacer que los delincuentes empiecen a quedar más dañados, ¿por qué no decirlo así? Reducirlo, eliminarlo. Porque ya esto no da para más. De verdad que no da para más. Asaltaron a la hija de una amiga, 18 años tiene la niña, entre cuatro, la patearon en el suelo. Asaltaron a una prima mía, la azotaron su cabeza contra el suelo, la dejaron vomitando. Así están las cosas. Y todo esto, financiado, aprobado, por el gobierno local, por el gobierno mundial, porque dicen que necesitan el lumpen en las calles. Lo dicen su teoría, lo dicen su dogma. Insisto, Gramsci, que es un loco de mierda, necesita, Gramsci es el Marx de ahora, es que el nuevo teólogo de la izquierda, dice literalmente, necesitamos hacer la revolución con los delincuentes. Aparte de eso, son los que promueven el falso arte. Toda esta oleada de arte de mierda que se les mete a los niños desde que están en el vientre de la madre, en la cabeza, es parte de ese movimiento, del feísmo, de la locura, de la delincuencia. Eso está sucediendo. Así que este es un llamado para la gente que está entrenada, preparada para ella, que se organicen en sus barrios, en sus escuelas de artes marciales, en sus reuniones de ex policía o lo que sea, y ya se acaba esta cuestión. Si esto no da para más. Ustedes son chilenos, son hijos de los patriotas, son descendientes de Manuel Rodríguez, admiraban a toda esa gente. Ya, hagan algo, empecemos a hacer cosas. No más con ellos. Ese es un asunto, la delincuencia. El otro asunto, han salido videos de hijos nuestros, de sobrinos nuestros, que están estudiando en nuestros colegios emblemáticos, primeramente, como el Instituto Nacional, como el Barro Sarana, los mejores colegios de Chile, que están tomados por la delincuencia, porque son delincuentes, desde hace años, y nadie está haciendo nada, y nadie va a hacer nada. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ahí tienen que ser súper inteligentes, están en los mejores colegios de Chile, en tiempos de guerra hay un tiempo para atacar, o hay otro tiempo para juntar información, van a hacer una lista de todos los alumnos y todos los profesores y toda la gente de afuera que está metido en este sistema, que está promoviendo el desorden, que está promoviendo estas ideas extranjeras para mermar la cabeza de nuestros jóvenes, que no los dejan estudiar, van a estudiar y no los dejan estudiar, todo es la revolución y la izquierda, si hasta la vocera del gobierno ahora salió como disfrazada del Che Guevara, y antes el presidente salía con sus camisas así, disfrazada evidentemente del líder de Cuba, de Fidel Castro, son adolescentes, y quieren permanecer ideológicamente en las generaciones que vienen aunque su gobierno de mierda se esté derrumbando, así que las personas que están en esos colegios tengan paciencia, sigan estudiando, si los profesores no lo están haciendo estudiar, hay plataformas para estudiar, canacademy.org, k-h-a-n-academy.org, eso, saquen materia, estudien, aprendan, avancen y sean inteligentes, tomen nota de los profesores, de los alumnos y todos los que están promoviendo estas revoluciones de mierda y guárdenlo, tengan un sitio para que todos sepamos quiénes son porque esto se va a dar vuelta y vamos a usar esa información, así que en este momento tienen una misión, permanezcan firmes como los 300, permanezcan firmes, sigan estudiando, eso, sean zorros, sean inteligentes, sean astutos como serpientes y cuando llegue el momento vamos a dar vuelta a la cosa, es el momento de la inteligencia, tomen nota, quiénes son los profesores, los inspectores, los directores, los compañeros, la gente que viene de afuera que está haciendo que esta locura reine y no se pueda estudiar, hagan una lista, tengan sitios, repliquen los sitios en Instagram, que todos sepamos, mira, estos son los tipos, tómenle fotos pero en forma que no los pillen, sean inteligentes, esa es la misión de ahora, tenemos que mantenernos y avanzar, eso, avancemos, sigan estudiando, avancemos, si es necesario después van a dar exámenes libres, pero no se dejen acobardar, estamos con ustedes, esto está pasando en todo nivel de Chile, no voy a hablar ahora de los jubilados, de los abuelitas, con jubilaciones de mierda que tienen que andar mendigando en las calles y que tienen que ir a hacer colas durante meses, meses, para que los atiendan, estos son los gobiernos de este signo, de esta polaridad, ladrones, delincuentes, gente iletrada, gente que adora la fealdad y gente que no trepida incluso en hacer dudar a los niños de su sexualidad si con eso consiguen votos y afirmarse en el poder, estamos bajo un gobierno mundial de mierda en Ciernes, eso es lo que está pasando, estamos en una guerra y tenemos que defendernos, cada uno tiene que defender su trinchera, la trinchera de los estudiantes ya saben lo que tienen que hacer, permanezcan firmes, siguen estudiando por la de ustedes, busquen plataformas, sigan estudiando, no es un consejo, es una orden, tienen que seguir estudiando, si es necesario dar exámenes libres, esto no va a durar para toda la vida y ya que están adentro del sistema, tomen nota ahí, sean como hijos de Manuel Rodríguez ahí, del guerrillero, de estos hombres inteligentes que nos gobernaron, anoten ahí, quiénes son, si tienen por ejemplo horarios donde están yendo a adoctrinarlos, cuándo van, quiénes van, quién, toda esta gente queda con los buzos blancos, eso, desde ahora son soldados de inteligencia, anoten todo lo que puedan y publiquenlo, incluso desde el inconsciente colectivo les vamos a hacer la guerra, con esto voy a terminar, el mal avanza cuando los buenos no hacen nada, no sé usted amigo, pero yo estoy haciendo algo, se me suman, bien, un abrazo, nos vemos la noche, chau.